¿Seguro os parece bien? ¡Sí! ¿No os he oído? ¡No! ¡Ahora sí! La coreografía es muy fácil, a ver si pueden servirla. Y hacemos un flash move, ¿vale? Una, dos... Alcemos la bandera por la cuerna de Lidera a pesar de madrugón volquiliano. Seguimos adelante, aunque a los solos le vayan dejan más la leche y tan temprano. Ante la crisis española, el humor es lo que mola. Esto es un campamento de verano, de verano, de verano. ¡Que no te volván, que no te volván! ¡Que no te volván! ¡Que no te volván! ¡Que no te volván! Y ahora sí, quedan encauzadas las fiestas de Mon Mestral. ¡Y aquí ven, se volván, lo séptame!